Dime con quién andas, dime lo que sientes, dime lo que quieres para ti Yo no sé por qué pasó, pero todo sucedió tan de repente Que no pude discernir Poco a poco tu sonrisa se empezó a desdibujar No había artes ni razones para hacerte reaccionar Y ahora que todos estamos esperando de ti una señal Lo único que percibimos es tu sombra detrás de la cortina Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen Y en tu balcón las flores ya no crecen de árbol su atención captó, se estremecía al ver la forma en que no pasaba. Hacia el otro lado de la estación, prefirió fundirse con la hoja del lugar, se estremecía al ver la forma allá, no volvió atrás. Hacia el otro lado de la estación, una forma circular se estremecía al verla. Una forma circular se estremecía al verla. Una hoja de ese árbol su atención captó, se estremecía al ver la forma en que no pasaba. Hacia el otro lado de la estación, una forma circular se estremecía al verla. Una forma circular se estremecía al verla. Hacia el otro lado de la estación, una forma circular se estremecía al verla. Hacia el otro lado de la estación. 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 Si tu me soignes, je t'aimerais beaucoup Si tu me défies, je serai ton copain Moi, je viens Moi, je viens Moi, je viens Cuando pase el verano La mañana nos encuentro algo desprevenido Uh, melena, brillo al mediodía Y a la noche fría, sana para el mar ¿Dónde vamos a estar? Cuando pase el verano Día de la noche fría, una noche fría, sana para el mar Música La mañana nos encontró algo desprevenidos Uh, melena brilló al mediodía Y a la noche fuimos a nadar al mar ¿Dónde vamos a estar? Cuando pase el verano Uh, ya se va el verano Ya se va el verano Tuvimos buenos tiempos Pero ya no El infierno estaba llegando Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Y a la noche fuimos a nadar al mar Una primera impresión me forma Una hilera de árboles detrás Como un paisaje que conozco ya determina Mi siguiente paso Y adentro están los lobos Y un bosque que no para de aumentar Las maderas empezan a sonar Desconcertada miro al cielo Espesas hojas reconozco Cuál es mi destino Mi siguiente paso Y adentro están los lobos Y me atrapan Y no puedo escapar Y un bosque que no para de aumentar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y un bosque que no para de aumentar Y un bosque que no para de aumentar Y un bosque que no para de aumentar J'ai laissé desvane et ça me fit pour moi Avec son chat j'ai plein C'était parti pour moi Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance